Bueno, yo tenía que preguntar, hay muchas leyendas sobre la estación Rocafort. ¿Se ha centrado en una o había ya varias leyendas con la leyenda de Rocafort? Bueno, la película se inspira en la leyenda urbana de la estación Rocafort, una leyenda que a su vez nace como consecuencia de la historia dramática de la propia estación. Ya durante su construcción murieron numerosos trabajadores, durante la guerra civil la estación era un refugio antiaéreo y murieron cientos de personas mientras corrían para protegerse de las bombas, personas que no llegaban a tiempo a entrar dentro de la estación. En los años 80 hubo un gran número de personas que caían a las vías sin ningún motivo aparente, eran accidentes, todos ellos fortuitos pero igualmente dramáticos. En los años 90 hubo una asociación de suicidios en muy poco tiempo que también causó gran preocupación a la sociedad. Y entonces un poco inspirándonos en todos esos hechos que nace la película, a partir de esa leyenda urbana que está basada en hechos reales. Y no nos inspiramos en un hecho en concreto, es más, esta estación que tiene una energía negativa, que tiene una historia traumática, inquietante, es un poco lo que nos ha servido para contar el inicio de nuestra película, por así decirlo, de nuestra historia. Como te decía, sí que es una película que, bueno, que da ese temor llano de lo que es esta estación. O sea, que realmente la energía de mi estación era así, porque yo creo que es una energía, imagínate que poderlo hace, que hay tantas personas, ¿también se han notado energía en esta estación? Bueno, la verdad es que rodar una película que está inspirada, donde la historia nace, por así decirlo, en una estación de metro, por la nuestra, que es una estación, es estación Rocafort, pero en Madrid podría ser la estación de Tirso de Molina, por ejemplo, que es el equivalente a una estación también con toda una historia dramática y que la gente dice también que es una estación maldita. Es algo muy interesante para una película como esta, un thriller psicológico de terror, porque una estación de metro, al fin y al cabo, es el subsuelo, es el inframundo, todas las entrañas de la ciudad, ¿no? Entonces, además, si lo piensas, ¿qué es una estación de metro? ¿Por qué es? Pues tienes un andén donde van unas vías y a un extremo tienes la oscuridad y en el otro extremo también tienes la oscuridad. Entonces, eso obviamente produce una sensación de desasosiego, si ya a menudo la gente cuando está en el metro, o al menos yo soy uno de ellos, ¿no? Ves a alguien que se acerca demasiado a las vías y ya entra cierto nerviosismo, preocupación, no sea que se vaya a caer cuando oyes el tren que está viniendo. Entonces, es un espacio donde que por una parte debería ser un lugar seguro, es un lugar público donde deberíamos sentirnos siempre cómodos a salvo, pero que sin embargo, si nos encontramos solos, y sobre todo a lo mejor por la noche, uno puede encontrarse a lo mejor de una manera incómoda, porque esos dos extremos del andén donde vemos, donde está la oscuridad, donde no vemos lo que hay allí, pues hombre, son lugares propicios para, bueno, para que uno se sugestione, ¿no? Y empiece a pensar en el más allá, ¿no? Que es lo que hay más allá, literalmente, en esa oscuridad que yo no veo, ¿no? Entiendo. ¿Cómo fue trabajar con el cierre, trabajar con Natalia, o sea, con Malévia también? O sea, ¿cómo fue trabajar con ellos en esta derecha? Que creo que tienen mucho que esconder, y que, bueno, en la película se ve, que trabaja en su edad, o sea, Javier, que ha tenido una vida muy tortuosa. Bueno, efectivamente, los protagonistas de la película son Natalia Zara, Javier Gutiérrez y Valeria Sorolla. Fue una experiencia maravillosa trabajar con los tres. Son actores con mucho talento. Obviamente todo el mundo conoce la carrera de Javier Gutiérrez. Pero es que además los tres son personas maravillosas, entonces realmente fue una experiencia muy agradable poder trabajar juntos y crear esta historia. Era muy interesante ver como Javier, que es un actor con una amplia carrera, se enfrentaba a alguien como Natalia Azara, que es una actriz muy joven, con una carrera muy corta, ver esa extraña pareja que hacen ellos dos en la película, ver las escenas de ellos dos, la química que hay entre ellas, pues es muy interesante porque por una parte ves los dos extremos de la interpretación, por así decirlo, una actriz con mucha intuición, con mucha energía, muy poderosa, pero que al mismo tiempo es muy joven, es decir, su carrera realmente está comenzando ahora, ¿no? Y en los otros extremos tienes un actor igualmente con muchísimo talento, ganador de numerosos Goyas, que tiene esas tablas de toda una carrera cinematográfica que hace que, bueno, traiga una fuerza a su personaje que es increíble, y sobre todo Javier interpreta un personaje que no lo hemos visto interpretar en mucho tiempo, él no había hecho una película de este tipo desde hace mucho tiempo, entonces era muy interesante también para el espectador ver como Javier se ha metido en un personaje, bueno, no quiero desvelar mucho, pero digamos, cuanto menos oscuro, es algo a lo que no estamos acostumbrados. Bueno, ¿qué es la que tú haces alrededor de Hollywood? La verdad es que yo ya vi un trabajo en el estudio, ¿cuál es la diferencia, o sea, o si hay diferencia, en una película americana o en una película? Bueno, es cierto, gran parte de mi carrera la he realizado en Estados Unidos, debo decir que cuando estaba rodando, de hecho, mi película secuestrado con Halle Berry, fue cuando me di cuenta, cuando estaba rodando el final de la película, que es básicamente ella se encuentra, Halle Berry se encuentra sola en una casa, huyendo de los malos, fue allí donde me di cuenta que el género de terror era algo que me venía muy fácil, si bien esa película era un thriller de acción, esas escenas dentro de la casa se sentían como una película de terror. Entonces, fue muy interesante esa experiencia, sobre todo cuando estaba en el montaje, ver cómo quedaban las escenas, porque me entraron ganas de rodar una película de género, un thriller psicológico de terror como es Estación Rocafort. Claro, las diferencias entre rodar en Estados Unidos o rodar en España son muchas para lo bueno y para lo malo, es decir, obviamente hay algo común que es que rodar una película es rodar una película, las diferencias obviamente son más a nivel de producción, es decir, allí hay muchos más medios de los que hay en España, mucho más dinero en el sentido de recursos, aunque en definitiva al final los recursos siempre son limitados, pero al mismo tiempo hay algo allí que no tenemos aquí, que es un problema a veces y es que los rodajes en Estados Unidos, los rodajes de Hollywood son elefantes, es decir, yo recuerdo que tenía que rodar en esa película una escena con Halle Berry y el niño protagonista de la película y tenía literalmente un campo de fútbol lleno de roulogues y personal que trabajaba en la película, etc., para rodar unos planos cortos, unos planos medios, me pareció un despropósito. En España no tenemos ese el caso, en España rodamos como si fuésemos gatos, entonces eso da mucha flexibilidad. Podemos hacer cosas intuitivamente a veces, no hace falta tener ese tipo de logísticas que hay que tener en Estados Unidos porque los equipos son tan grandes. Dicho eso, a veces es positivo y a veces es negativo, pero bueno, lo más importante al final, yo creo que son los actores que pones delante de las cámaras y en el sentido de decir que Javier Gutiérrez y Natalia Zara, aunque no hayan ganado ningún Oscar, son tan buenos como Halle Berry, es decir, tienen muchas cosas en común, no solo la energía que transmiten como actores, cómo se meten en el personaje, cómo interpretan, sino que además son todos personas maravillosas, lo cual hace el trabajo del director muy agradable. Y debo decir, yo rodeo una película Shutter, con El engaño, con John Malkovich, y cuando John Malkovich se enteró que iba a rodar con Javier Gutiérrez, me dijo, dale recuerdos a Javier, que le conozco, me fui a España a verle en una obra de teatro en Galicia, porque había visto una película suya y me encantó su trabajo. Entonces, eso te habla de la categoría, del nivel, del prestigio, del reconocimiento también de nuestros actores fuera, como en el caso de Javier Gutiérrez. ¿Pero sabes que Rocafort está maldita? Las estaciones no se diferencian las unas de las otras en nada. Pero está en concreto. No voy a mover puestos por un cuento para niños. Pero si fuese un cuento para niños a otros, no les importaría estar allí. Sin embargo, como yo soy la nueva. En eso estamos de acuerdo. ¿Cuál es el motivo que tenéis de volver a ver Estación Rocafort? Es una película de terror. ¿Esquita para la sección de que volvemos ya junto a la fila? Pues ya la recomendaría. Bueno, os recomiendo que vayáis a ver Estación Rocafort en los cines el 6 de septiembre. Es una película de entretenimiento. Os lo vais a pasar muy bien, aunque lo paséis muy mal. Es un thriller psicológico de terror. Y bueno, es una película que se quedará con vosotros y que posiblemente después de haberla visto, os sufráis un poco si viajáis en el metro, sobre todo por la noche. Esta es muy mola. Muchas gracias. Sí.